Música Racita como estan los saludos amigos genera Suárez a todos los Juventus de Santa Catarina Muchas felicidades por sus 18 años ya son mayores de edad Que se la sigan pasando bien y que vengan muchos títulos Dicen que es el mas campeon de Santa Catacha Pues ojalá así sea un fuerte abrazo para la Vecchia Señora de Santa Catarina